Esta tarde hemos estado acá junto al Ceremi de Vivienda Subrogante, don Adolfo Leal, para entregar junto al diputado Álvarez Salamanca y el señor alcalde de esta comuna 59 subsidios para familias que estaban esperando hace largo rato su subsidio habitacional. Hoy hemos podido cumplir este sueño de estas 59 familias como el inicio de un camino hacia ir consolidando el poder obtener y tener y vivir en una vivienda digna. Y eso es lo que queremos seguir asegurando. Y por otro lado aprovechamos esta ocasión para comunicarle a la comunidad que se está trabajando en impulsar desde el Ministerio de la Vivienda, con su ministra y nuestro Ceremi de Vivienda Regional, Rodrigo Sepúlveda, un subsidio rural que permita devolver la construcción de viviendas al mundo rural, pero conservando las condiciones de identidad y de características de lo rural, pero por sobre todo esto que a veces a las constructoras les cuesta llegar al mundo rural a construir por las distancias. Entonces la idea que se está trabajando este proyecto es en tener un subsidio rural diferenciado, con valores diferenciados de acuerdo a los requerimientos de uno u otro sector de la sociedad. Así que muy contentos porque este ha sido un premio al esfuerzo y a la constancia de estas familias pelarquinas. Felicidades nuevamente a estas familias que han obtenido su subsidio, valorando todo su esfuerzo y confianza en las autoridades de gobierno. Muchísimas gracias.